¿Qué escucha ahí? ¿Escuchá? ¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mis YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, de que estáis jugando el golf. A ver si lo veis por ahí. ¿Quién más malo? Ahí lo tenemos. Domingo, ¡uy! ¡Ay mejor! Me han salido ahí que se ha roto toda la pantalla. Domingo y celos. Celos de macho y huevos abortados. Mucho este año. Tenéis muchos los huevos claros y abortados. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Para que no me pase esto? Porque a mí no me pasa. Lo de los huevos abortados, ya sabéis que hay un tratamiento antes. ¿Qué es de eso? Mirad, mirad que rojita o blanca. ¿Qué maravilla? Este es bueno, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Está viviendo aquí estoy yo, ¿eh? Además que sobresale. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Para que no me pase eso? Pues mirad, yo hago lo siguiente. Yo lo tengo en Celando desde que empieza la cría hasta que termine. Y diréis, ¿cómo? Pues muy, muy, muy fácil. Va a hacer un vídeo corto. Y antes, querías primero. Opeán, yo por la anilla que voy, pues yo siempre... Voy por aquí todos los huevos que recogí hoy. Y hechado a la 117 darbinos. ¿Qué es esa? No, la 117, no. La 112, perdón. O menos mal que... No. La 112 darbinos. No sé por qué he visto un 7. 112 darbinos, ¿eh? Estás ahí con los huevos de hoy y los darbinos. Mirad que amarillo la blanca tiene. Mirad, mirad. Se ven hará, pero os lo digo que es blanco. Vamos a cortar aquí. Esto por ahí. Pues mirad. Este por aquí. Tenemos esto por aquí. Por qué anilla voy, porque llevo aquí... Son las 2 y cuarto. Voy por la anilla. A ver si enfoca bien. Pues ahí se ve bien. 278. Vamos a quitar. Ahorita me llaman a ver todo el mundo, ¿eh? Pues en fin. Aquí pichones, pichones, en la hacienda, como siempre os voy diciendo. Yo no tengo, por ejemplo, acabo de ver los huevos. Los huevos del día 9. Mirad. Por ejemplo. Mirad cómo están los paros. Yo los tengo hiper encelados. Mirad qué viento. Mirad. Mirad, mirad los vientos. Es un viento terrible. Diréis, no, los paros están malos. Sí, sí. Yo lo sé que los paros se ponen malo con el viento. Mirad. Mirad, paro malo con el viento. En el mismo viento, ¿eh? Que os puedo poner una... Mirad, mirad, mirad. Qué más está aquí los paros. Qué más está aquí los paros con el viento. Estar con lo que está en el viento. Más raro que nunca. Mirad, 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 mirad. ¿Cómo va? Mirad. Más cría. Mirad. Más cría. Mirad. Mirad cómo va. Mirad los mosaicos. Está todo lleno de pichones. Todo. Mirad, mirad, con el viento. En el mismo viento. Esto mañana no tengo que anillar. Yo anillo todos los días. Mirad, lo ves. Tu barriguita, el bucho. Lo ves. Ahora, como has visto la cagada, mañana está y mañana está anilla. Todos los días anillos. Todos los días anillos. Todos los días. Mirad. Y más pichones. Más pichones. ¿Por qué cojo y los paros o están abortando y no pisan? Pues es muy fácil. Yo cojo todo. Todo. Desde que empieza la cría. Hasta que acabo todos los días anillos. Todos los días. Escuchad los paros cómo están. Escuchad los paros. Mirad, este es por el que le partió la pata. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Este se le partió la pata. Este, ¿os acordáis? De este ya en el mundial. Este es el mejor paro que tenía en el mundial. Le partió la pata. Ahí lo tiene la pata partida. Pues mirad. Acoyo. Esta para. Servido a Frey. Y esta de aquí. Que es muy, muy fina. Y tendrán para mí una cría espectacular. Un paro de categoría. Mirad la pata partida. Mirad. ¿Qué pasa? Que los paros. Escuchad, escuchad. Escuchad ahí. Nada más que ver. Que escuche. Que escuchad. Ensalado perdido. Comiendo. De esto, lo otro. Pues yo lo encero todos los días. ¿Cómo, Juan? Pues vamos a explicar cómo. Ahora diré. Es que lo he hecho. ¿Es lo que utilizo yo? Utilízalo que ustedes veáis. Siempre. Lo mejor. Mirad. Yo. Garrafa de Fertibot. Fertibot. Esto es lo mejor que hay. Esto es lo mejor que hay. Mirad. Y me he caído un culillo. Mañana voy a mi tienda. Y me he comido Fertibot. Todos los días le he hecho. En la. En el FAM Multipower. Que preparo yo que está ahí. Le he hecho Fertibot. Come los paros Fertibot. Aparte. Aparte de eso. Le he hecho. Aparte de Fertibot. Vitamina E. ¿Qué tengo por aquí? Vitamina E. Normal. En la. Poco de parte una vitamina E. Pepina. Una es normal. Vitamina E. En el agua. Eso es diario. 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 Eso es. No. Es que. Eso lo hago yo. Diario. Aparte. Aparte. Pues tengo. Lo tengo que decir. Utilizo la vitamina que lo tengo botado. La vitamina E. Se la he hecho. En la. En. En el pienso de cría. Yo utilizo de pienso. Mirad. No voy a mentir. Eh. Este de aquí. Está la cosa sucia porque tengo que limpiar. Estamos domingo. Mira el alpiste maritoba. Esto es lo que utilizo yo. ¿Qué lleva esto? Pues esto lleva. Mitad. Lor de cría. Mitad. Preparación a la cría. Preparación a la cría. ¿Para qué? Para que estén encelados todo el tiempo. Aparte le he hecho vitamina E en polvo. Que la tengo que botar. Que la tira ayer. Pues tengo que coger la tienda. Y aparte. Eh. Eh. Carofil blanco italiano. Para que los pájaros estén blancos. ¿Qué es lo que pasa? Que los pájaros. Desde que empiezan la cría. Hasta que acaban están encelados. Pero mira como los tengo. Y tengo una preparación. Pues buena. Pues tengo una muy buena preparación. Muy. Muy buena. Estoy orgulloso de ello. Estoy orgulloso de la preparación. De cómo me va la cría. Y cómo va todo. Porque podéis echar un vistazo. De cómo me va. Mirad. Después. Paros pisados. Pues casi el 90%. 90. Quien diría más. De cada 10. De cada 10. Que de verdad. Cada 20. Un y medio. Dos. Porque. Al cabo. Veloniales. Mirad. Están pisados. Están pisados. Mirad. Pisao. ¿Qué pasa? Que yo a los mejores. Le quito los huevos. Esto está pisando. Esto está pisando. Los dedos. Y otra vez. Y otra vez. Y así esto. Por ejemplo. Mirad. Esto está poniendo. Mirad. Que pisiona. Mirad. Que cosa más bonita. Venía. Mirad. Que cosa más bonita. Venía. De robo a la blanca. De cría. Que ya mismo. Montaré las voladeras. Próximo miércoles. Lo iba a montar hoy. Pero que al final. No tenía problema. Con los bebederos automáticos. Y se va. Ya me irá. Y las voladeras. Y esto va. Para adelante. Y esto va. Para adelante. Y no me puedo creer absolutamente nada. Porque me va francamente bien. O mentiría. Es que no miento. Mirad. Y ahí tengo. Es que. Todos los pájaros pisados. Todos los pájaros en condiciones. Todos los pájaros comiendo ahí. Están aquí. Lo bueno. Mirad que es pepino de pájaros. Todo lleno de pájaros. Yo estoy muy contento con la cría. Yo no soy de esto que está. Y el que no pisa. Por todo el loquito del medio. Loquito del medio. Por ejemplo. El que tiene. La franja. Es que está pisao. Pisao. Por él. Pisao. Mira. Este mata a los pichones. Este va afuera. Este le está dando a comer. Mirad que es pichones. Mirad esto. Mirad que es pepino. Mirad que amarillo a la blanca. Mirad que es pepino. Mirad. Mirad este. Es de quedar con este de ahí. Si es de hacer una muy buena muda. Verad. Este de ahí. Este de ahí. Este va a ser un pepinazo de pájaros. Te lo flipáis. Es más que ya se ven. Cuán bueno y cuán malo. Cuán irregular. Ya se ve. Es que mira. Vamos para afuera. Y ahí me gusta cría. Mirad. El buche lleno. ¿No crees que eres yo eringo o algo? Que aquí se me mueren pájaros totalmente todos los días. Están aquí. ¿Eh? Yo las cosas son como dos. También me mueren pájaros. Mirad. Lo bueno. También me muere alguno. Y qué quiere que os diga. También me muere. Como todo el mundo. Pero adentro lo que cabe. Pues va francamente bien. Esto que tenga el tiquenará. Que no pisa. La segunda vez que le pongo el tiquenará. El pájaro por afuera. Mirad cómo están los arbinos. A reventar. Pues están todos los arbinos pisando. Ya os lo mostré. Arbinos pisando. Coge aquí los huevos. Y todos los días saco una anidada de arbinos. Todos los días. Una anidada de arbinos. Todos los días. Todos los días. Aquí. Por aquí. Mirad que hay viento. Aquí están los pájaros. Me diréis mitos. Aquí están los pájaros. Agustísimos. Los estoy criando. ¿Queréis? Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo. Os enseño. Como los críos. Que les he hecho. Todos. Os puede gustar más. Os puede gustar menos. Pero así. Los críos. Es mi forma de vivir la canaricultura. Y me encanta. Y cada día. Me pago más ellos. Mirad. Escuchad. Escuchad. Encelado. Y así los tengo a reventar. Si no canta. Y lo que sea. Es que el pájaro está venebado. Pues en fin señores. Y lo del aborto. Yo le hago el tratamiento. Ya sabéis que esto es por los pichones. Se acabó. Yo ya en mitad. En mitad de la cría hago. Un tratamiento. Que lo mostraré dentro de enal. Me faltarán dos semanas. Y lo muestro. ¿Vale? Por si tenéis alguna bacteria. Algún hongo o algo. Para sacárselo en mitad de la cría. Y cuando. Y os precificaré. Cuando es mejor. ¿Vale? Feliz domingo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y hasta otra amigos los canarios. Hasta otra. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Que son las 2 y 21. Nos vamos. Un saludito. Cualquier duda. La tienda del canario. Punto com. Tu web. Somos los número 1. Y estamos para ayudarte. Juan. Mira que ventazo. Pero viento. Juan no me pisas. Juan no me naces. Juan no me comes. Juan es tan gordo. Llamarme. Por favor. Llamarme. Que yo os ayudo. Un saludo. Y muchísimas gracias. Hasta otra.